Los libros de una familia normal vuelven ahora como nunca los habías visto, otra versión con increíbles nuevos dibujos y que además llega a muchos más países. ¿Ya tienes el tuyo? Puedes conseguirlos en el pack de lanzamiento que además trae un póster. ¡Búscalo en la librería! Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ya estaba acá en un juego de los influencers y quiero darle un acudo como un room tour para explicar. ¿Qué se trata este juego ya? Y no sé, dejen likes y suscríbanse. Bueno, estamos acá en el test servers de influencers. Vamos a hacer como un room tour. Ya, acá está la carretera, ya, y acá está el perro, 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 la pedro, pedro, ok. ¿Y si lo puedo pegar? ¡Pium! No, no lo puedo pegar. Eh, no sé, acá de Fashion Temple. No sé qué explicar. Voy a bajar un poquito el volumen, porque no, sí, está yo, está con el volumen alto, ya. Ya, entonces me doy cuenta que el volumen está bajando bien alto. Y... Lo siento mucho, tengo mucho sueño todavía. Ya. Bueno, acá hice la pet shop, acá... Acá puede meter pets, ya, para comprar pets, ya. Y... Con permiso... Thank you. Usted pregunta, ¿por qué soy cuadradito? No sé por qué. Bueno, acá está su policía. Ya. Está bonito de ver nada. Ya. ¿Qué está la silla para sentarse? ¡Ay, no se puede sentarse! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Qué? No importa. Queda, aquí está los cap... Capcus, no, eh, cactus. Ahí, ya me pinché. Acá está un libro para leer. Acá está la mesa. Y... No sé por sentarse. Hija, hija de maíz. No sé por sentarse. Acá está la computadora. Eh, acá está la donuts. Vamos a comer un poco. ¿Y qué hace esta donut? ¡Ah, se hace como un círculo! ¡Ay, no, qué hace esto! Y... Y podemos agarrar a donuts, ¿no? No puedo agarrar. Y yo... Y yo lo utilizo, ¿no? Tiki, tiki, tuku. Aquí, aquí. Bueno, para acá. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hace esta? ¡Guay! Este es un baño, creo. Ay, no sé qué es esto. No sé. Este es un baño. O algo para dejar la cosa acá. ¡Ah, esta prisión! ¡Este es la prisión! No te lo me dio cuenta. ¿Y qué tal la cuestión de la ventana? No sé qué. Ya. Eh... Ya viene yo la cuestión de la prisión. Por cierto, eh... Falto esto para sentarse de verdad. Y para que no quédese por lado. Ya. Vamos a ir, ¿no? Este es el estacio de policía. Lo siento mucho. Tengo mucho sueño todavía. Bueno, pero acá. Acá está la vuelta para... Ay, se me clavó la pantalla. Ya que acá podemos... ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Pero Dios en griego! Como historia. Acá hay como una velita, creo que sea. A ver. Acá vamos a elegir cualquier cosa. No sé. ¿Qué? ¡Ah! Los vestidores. ¡No manches! ¡No manches! ¡Eh! Le ven los vestidores. Acá para vestirse. ¡Oh! ¡Ah! Acá tengo una idea. ¡Yo! Acá tengo una idea. Acá puede colocar opa de los dioses griegos. Ya. De los supremos. Y para irse para acá. Ya. Acá para definar la cuestión. Ya. Si no va a comprarlo. Ya. Y bueno, por acá. Este lugar muy grande. Tenemos encima. Ayúdense. Eh. Hola. Eh. Posorito. Posorito es un influencer. No lo vi nunca. Acá en el juego. Ayúdense. Ajá. ¡Ah! ¡Ah! Es un admii. Se mete acá y no me el teléfono encima. A ver. ¡Ah! Es un admin. ¡Hijo de su madre! Hola. ¡Ah! ¡Se murió! ¡Ah! Se murió. No, no. Anota acá. Sí. Y como lo supo que estoy grabando. Ahora. Aquí lo vamos a enfocar. Al admin. De lo. Sí. El admin. Ya. La te voy a ver. Eh. Como lo. Su. Viste. Sangre. Y yo no dije nada de eso en Twitter. En Twitter. No lo dije. Lo que iba a grabar. Eh. En este server. Que. Que te la pases súper bien. Y bienvenido. Ay. Gracias. Ah. Perdón. Que soy influencer. Ah. Su. Tv. Que no sabía. Porque soy influencer en este juego. Bueno. Este. Un study time. El creador del juego. Eh. Necesitaba influencer. En. En su grupo. Ya. Yo me uní a su grupo. Y me dio. El rol de influencer. Ya. Para estar acá. En este server. Para explicar. Así. De actualizaciones. Ya. Y. No sé. Ya. Por favor. No me saques. De. De programa influencer. Que te graban. Arre. Ya. Eh. Eh. Adito. De cross detrati. Y aquí. Ya. Yo. Yo. Ya dije acá. Que está como cross. El que ha emocionado. Y. Acá hay un. Unos juegos. Para entrenar. Ya. Está muy. Fácil. Tu juego. Ya. Está muy divertido. Ya. Acá. Van a poner cualquier cosa. Creo. No sé. Ya. Y. La pregunta es. O mi duda. En el restaurant. Yo hice una idea. Lo mostré. Al creador. Del juego. Ya. Eh. Acá dice. Eh. Kitchen. Acá. Van a poner. Acá dije. Que. Acá como pasó. Un espacio grande. Acá puede colocar pet. Y esa cosa. Ya. Y me dijo que sí. Eh. Ya. Usted pregunta. Como me contacté con. Eh. Posorito. Que te pasó. Soy yo. O. Posorito. Está. Lagueado. Ay. No sé. Que pasó. Ni a qué. Y. Usted pregunta. Como. Como me contacté. Con. El. El. Creador del juego. En Twitter. Obviamente. Ya. El. El. Publico. Necesita. Que. Recuerdo. Sí. Que. Que. Necesitaba. Influencer. Ya. Y yo. Y yo. Acepté. A todo. Aceptamos. El. Influencer. Este juego. Ya. Aún. No está disponible. El juego real. Pero. Ya. Si. Está. El juego real. Ya. En la descripción. Voy a poner. El link. Del juego. Ya. No. El tercero. Ya. El juego real. De. De. De esto. Ya. Ya. Y. Estoy dando. Una gran idea. Ya. Y por acá. Voy a poner. Cualquier cosa. Como. Acá. Voy a poner. Cuadritos. Ya. Y. Necesitaba. Como. Una mochila. Para. 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 Una cosa. Ya. Y. 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 También. Y. Que esto. Eh. Baby Shop. Acaba. Tiene. La. Tiene. Baby Shop. Eh. Tiene. De. Acaba. Tiene. De. Coch. No. Lo puedo manejar. Ah. Chale. Ahí. Tapo solito. Mi. Del grupo. Y. Acá. No sé. Ya. O. También. Puede colocar. Pets. En la entrada. Acá. Ya. Acá. Puede colocar. Pets. Como. Los huevos. De pets. Y. Al final. Lo puede. Comprar. Gratis. Nomás. Si. Son. Nuevos. En el juego. Ya. En el juego. Real. No. En el. Cerver. Es que. Estoy dando. Una idea. Yo. Ya. Y. Porque. Estoy persiguiendo. Por. Solito. Que. Que. Contando. Te. Guay. Hay. Tantas. Cosas. Que. Si. Eh. Te. Mano. Un. Saludito. Por. Solito. Y. Estoy. Explicando. Bien. O. No. No. Clarización. Y. Es. Esa. Cosa. Bueno. Por. Acá. Al. Hay. Alguien. Creo. Los. Leyes. Maduros. Digo. No sé. No sé. Eh. ¿Qué pasó? Acá. Ah. Ya. Sí. Pasadito. Aún no puedo entrar a la pet shop y todavía que no está en alegro todavía. Esta cosa pasó como en la ocho niña. Y. Oh. 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 God. Shhh. Por otra. Hace el mismo. Oh. 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 Y yo iba a entrar a la otra parte. Ya. Que. Y yo iba a entrar a la riva. Ya que. Ya que. Eh. Cállate. Snap tube. Es que usted pregunta. ¿Por qué uso snap tube? Bueno. Snap tube es una aplicación para escuchar música gratis o para descargar música. Por eso que descargó música para escuchar en el camino, en el viaje y toda la cosa. Y el pinche snap tube me vino a interrumpir, ya, y por solito no se fue, o se fue de acá, claro. Ah si se fue, voy a quitar el chat un ojo. Para que que va a haber así la contratación. Me saca el centro, es para, oh, el centro espacial. Ah. Oh my god. Ah, 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 ah. Ya me dijo, y yo me enojé. Espera, ese güey anda de chismoso. ¿Con qué te gusta el chisme? Oh. Y le dije, no me parece, estás pasándote. Pero qué idiota.